¿Qué pasó chiquillos mis niños? Les voy a dejar una limpieza improvisada ahí por las canteras, ¿vale? Con Vero que fui para allá y fui en verdad porque también con Buceo Norte iban a hacer una limpieza de microplástico, ¿vale? Y la hicimos por ahí, pero yo antes me hice una limpiecita por ahí buceando Que sepan que estoy probando la GoPro y que voy a empezar a grabar las limpiezas que suelo hacer bajo el agua Pero como no tengo para grabar, pues lo que hay, pero las voy a empezar a grabar, ¿vale chiquillos? Ahí la voy a dejar un poquito lo que recogí ahí, media hora que estuvimos en el agua Porque se nos hacía tarde para ir a la recogida de microplástico Y gracias Marina por estar haciendo todos los miércoles, ¿vale? En las canteras Buceo Norte, limpiecita de microplástico, saludos mis niños Y aquí empezamos, con golpe de riñón, como dice Marina Mira Marina, muy importante, el tubo fuera, descompresión y para abajo Para ir acostumbrando ya a los oídos, a lo que les venía, a lo que les venía Y eso era como un callo de toalla o de camiseta, me da que era de toalla Pero un callito menos que ya no está dentro del agua Aquí también, eso era un callo de plástico Muy poco que sea, como digo yo, todo suma chiquillos Afuera Mira y ahí, a lo lejos, vi un callito de plástico negro Pero cuando le mandé para abajo, ya mira el efecto ese que le metí to' julete Ahí está Envila eso, que era como un callo de goma Pero tenía como velga dentro Era un poquito rígido Y estuve luchando ahí, que tuve que poner las patas ahí en el Las piedras para jalar para arriba con esto Míralo ahí, mira el efecto to' julete Mira las canteras ahí Ahí, ahí, ahí Ahí cogiendo algo seguro Mírala, mírala, mírala Vamos, mírala, ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí llegó Ahí, pesquita está Ahí cogiendo algo seguro La botita Y ahí, ven la botita ahora Llena de todas las cosas Me sirvió de bolsa